¡Suscríbete al canal! Un diseñador puertorriqueño, mis amigos, oye usted, si conoce un niño entre las edades de 8 a 16 años que posee un super talento, puede bailar, puede cantar bien, toca algún instrumento, envía la palabra super por texto al 787-235-6749, 787-235-6749 para una nueva competencia que comienza ya el lunes, competencia para niños con un montón de premios. 2-3-5-6749. Y en este momento, mis amigos, nos vamos con la llave ganadora. Gracias a Rooms2Go, JD. ¿Tu mueblería favorita para todos tus muebles sin seres? Visita Rooms2Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms2Go. Mis amigos, esto se ha estado acumulando durante todas estas semanas. Hay 1.400 dólares. Uno de ellos, uno de ustedes se podría llevar. Aquí está la llave, de la 1 a la 20. Uno de ustedes se la podría llevar. Vamos a comenzar a jugar. ¿Su nombre? Mi nombre es Noemí de Jesús. ¿Noemí de qué pueblo? De Boston. ¿De Boston? ¿Usted está de vacaciones? Sí. ¿Y llevar ese 1.400 dólares son buenos? Claro que sí. Claro que sí. Por aquí tenemos a Ángel Ángel. ¿Buena noche de qué pueblo? De Canóvara. ¿De qué? ¿Usted es soltero, casado? Casado, casado. ¿Cómo se llama su esposa? Ruth Prieto. ¿Cuántos años lleva de casado? 38. ¿38 años? ¿Y ella está aquí? Sí. ¿Dónde está? Que levante la mano, Ruth. ¿Dónde está Ruth? Levanta la mano, Ruth. Tíralo un beso a Ruth. Mi amor, para ti. ¡Qué lindo es el amor! Bueno, chicos. Noemí, empiezo contigo. Yo voy a hacer un cierto o falso. Por cada cierto o falso que tú contestes correctamente, tienes la oportunidad de escoger una de las llaves. Yo voy a sacar una llave para ayudarte. Entre menos llaves hayan, es mejor para ti. ¿Está bien? Noemí, cierto o falso. El castillo San Felipe del Morro es una fortificación española del siglo XV. ¿Ese es cierto o falso? No, es falso. Es del siglo XVI. Venga para acá, Ángel. Venga para acá conmigo. Ángel, ¿cierto o falso? El yunque está ubicado en el suroeste de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? No, es falso. Está en el nordeste. Venga para acá, Noemí. Venga para acá. El castillo Serrayes es una mansión situada en el pueblo de Mayagüez, construido en la década de los años 30. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es falso? Muy bien, porque el castillo es del Ponce. Mi amor, Noemí, yo voy a sacar la llave número 12. Esta llave no es. Esta llave no es. Ahora, te toca a ti, Noemí. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve los 1.400 dólares? ¿Qué dice el público? Dime, Noemí. Dime, Noemí. El 12. ¿Qué? El 8. El 8. Muy bien, el 8. Noemí, vamos a abrir el cofre. De acá, vente de acá, mi amor. Este por aquí. Aquí. Mete la llave ahí. Vamos a ver. Mi amiga, 1.400 dólares. Si hoy no se va, mañana sube a 1.600. Me encantaría hoy brincar con ustedes. No pudo ser, Noemí. Voy con mi amigo Ángel. Ángel, venga para acá. Ángel, ¿cierto o falso? El Museo de Arte de Puerto Rico alberga obras desde el siglo XVII al presente. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Y eso es cierto? Venga para acá, mi amigo. Ángel, 1.400 dólares. Yo voy a sacar la llave número 5. Esta llave no es. ¿Qué número abre el cofre, Ángel? 1.400. Yo cumplo año mañana. ¿Tú cumple año mañana? Voy a cogerle el número 9. El 9. Vamos a abrir el cofre, Ángel. Vamos a abrir el cofre. 1.400 dólares mismo, Ángel. Vente por aquí. Ángel, señoras y señores. 1.400 dólares. Y, 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 y no pudo ser. No pudo ser. Voy con mi amiga Noemí. Noemí, ¿cierto o falso? Playa sucia es considerada parte de la reserva natural de Cabo Rojo. Usted es de Cabo Rojo, ¿verdad, Stephanie? Playa sucia es considerada parte de la reserva natural de Cabo Rojo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Es cierto! Chico, vamos a hacer algo. Olvidamos de lo cierto y falso. Eh, ya me regañaron por el carrito. Que me regañen otra vez más, no es nada. Ok, Noemí. Noemí, ven para acá. Escoge una llave. La que tú quieras, una llave. Dímelo, Noemí, rapidito. Dame el 10. El 10, ok. Ángel, ven acá, dame un numerito rápido. Estoy en el 2, voy a cogerle el 2. El 2. Ok. Noemí, vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. 1,400 dólares en juego. Y, y, y. No pudo ser, Noemí. Ángel, ven para acá, Ángel. Última oportunidad. 1,400 dólares en juego, Ángel. Y, y. Por el otro lado, por el otro lado. No pudo ser, Ángel. Mira, Ángel, en su casa, mira qué número era. La 14. La 14. Era la 14. Mira, Ángel, mira la 14. Era la 14. Eso significa que mañana hay 1,600. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Gracias, Noemí. Y ahora sí. El primer sorteo de Puerto Rico gana con lotería electrónica. Ya estamos listos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuénteme. Vamos a sacar primero los 10 paddle boards. Los 10 paddle boards. ¿Estamos listos? Sí. Vamos allá. Estamos ahí. Vamos a darle vuelta a la tómbola. Tenemos ahí la llave preparada. Bueno, Ángel, ¿estamos listos? Vamos allá. A conseguir los primeros 10 ganadores. Muy bien. Tenemos que verificar que todas las cartas tengan todo. Secretario, tenemos que certificar que todas las cartas tengan todos los tickets. Eso es correcto. Eso es lo que está haciendo la compañera en este momento. Lo está verificando y si cumple con todos los requisitos, es uno de nuestros ganadores. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos el primer participante que está aceptado. Juan Fernández de Quebradillas. Juan Fernández de Quebradillas se llevó el primer paddle board. El primer paddle board. Vamos con la próxima. Tiene todos los documentos. Es para adjuntas. Sonia Cedeño. Sonia Cedeño, la segunda ganadora de la noche de hoy. Verificamos que todas las cartas estén correctas. Que tengan todo lo solicitado. Y esta se fue para San Juan Lizet Pastrana. Lizet Pastrana. Lizet Pastrana. Próximo participante. Evelyn Ferrer de Naranjito. Evelyn Ferrer de Naranjito. Y el quinto va para Luquillo, Juanita Ramírez. Juanita Ramírez de Luquillo. Juanita Ramírez de Luquillo. Próximo. Anet Ramírez de Lajas. Anet Ramírez de Lajas. Muy bien. ¿Cuánto nos faltan? Ahí. Séptimo. Ok, muy bien. Julia González de Vega Baja. Julia González de Vega Baja. Próximo. Carmen L. Rijos. Carmen L. Rijos de San Juan, Puerto Rico. Muchas felicidades a Carmen. Tiene por aquí el próximo ganador en la noche de hoy. Éxito total. Nuestro Puerto Rico gana con lotería electrónica. Esa está descalificada. Está completa. Sacamos otra. Y el noveno paddleboard para Miguel de Jesús de Calle. Miguel de Jesús de Calle. Felicidades, mi amigo. Y ahí tenemos. Esta es la última de esta ronda, ¿verdad? Sí. Este es para Severino Hernández de Moca. Muy bien. Así que todos los ganadores, felicidades. Y secretario, ya mismito, el próximo que venimos a sortear. Vamos a sacar las estadías para hoteles en Puerto Rico. Muy bien. Así que vengo ya mismito con ustedes. Y en este momento nos vamos. Gracias a AT&T. Harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red. Y ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Esto se llama Dame un Call. Por aquí déme su nombre, mi amigo. Yomar. Por aquí déme su nombre. Ana Guzmán. Por aquí su nombre. Evelyn. Su nombre. Yolimar. Su nombre. Joseph. Nos miramos todos. Y el primer teléfono que suene y puede hablar con la persona se lleva. ¿Cuánto se lleva, productor? 200 dólares. El primero que suene. Ábrelo, ábrelo rapidito. Ponle el speaker. Ponle el speaker. Tengo que hablar con él. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Hello. Sí. ¿Con qué quieres hablar? Yomar. Sí. Estoy llamando. Dígame, por favor. Es tu restaurante chino. Dígame. ¿Qué orden? Yomar. Con Yomar. Con Yomar. ¿Qué es Yomar de usted? Yo soy latida. ¿Usted latida? ¿De qué pueblo es usted? De Caguas. Pues, ¿sabes qué? Que gracias a Aiti y Antti. Gracias a usted. Yomar se acaba de llevar 200 dólares en efectivo. Yomar, felicidades, mis amigos. Gracias por estar con nosotros. Son buenos. Sí, son buenos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. Ya votaron. De no ser así, entren a telemundopr.com y voten por su favorito. Ya regresamos. Son para el pueblo. Show de juegos, concursos. Ahora arrancamos acá de vuelta. ¿Ready? Entro, entro. ¿Hay una descalificada? ¿Hay una descalificada? ¿Hay una descalificada?